empieza clocha culture morella por fin muchos nos pedías de hacer algún vídeo de la provincia de castellón de algún pueblo de la provincia de castellón pues ya estamos en uno de los más presentativos hace muy mal día hemos venido fin de semana estamos en estamos súper abrigados porque hay alerta naranja por viento por nieve sobre todo hace mucho mucho viento vamos a mostraros lo importante de morella lo que podamos ver con interpretaciones culturales históricas como siempre y es una ciudad que se funda sobre una ciudad musulmana y lo que destaca de ella es que conserva toda su muralla tiene un paseo por la parte exterior que estamos ahora está muy bien estéril y muchas puertas y torres vamos a comprar todas las que queda muy bien y el paseo este es super viento vas a ver así todo el vídeo porque hace frío frío estamos ahora a 3 grados así que la sensación térmica no sabemos y mejor nieva y y y En la entrada hay un peirón, que es una cruz de piedra, construida por un artista local, Sancho, que viene a dar esa relevanza que tenía Morella en la época. En 1414 hubo una visita de tres flores importantes, que fueron ni más ni menos, que el rey Fernando I de Antequera, el que sería Fernando de Aragón después. Estábamos hablando del compromiso del Caspe, las conversaciones anteriores a que se firmase el compromiso del Caspe. Está San Vicente Ferrer, el que al final se decanta por quien será rey de Aragón, y el Papa Luna, Benedicto XIII, se encuentran aquí en la puerta. La calle principal de Morella es esta, está dedicada a quien la conquistó, que he conocido Blasco de Aragón en 1232, y se da entrega a Henry I. Es la calle más bonita de todas, la que más tiene actividad comercial. Justamente hoy hay mercado, con puestos típicos, y además están los restaurantes, tiendas, etc. Sobre todo en Morella es muy famoso porque su parte gastronómica se publicita mucho los puestos de queso, de miel, de cecina, embutidos en general. ¿Se ve? Empieza a nevar, empieza a nevar. Es agua-nieve, pero sí, hace rasca. Así que, ok, tal como esperábamos, estamos en Mordor. Un callejeo por Morella, invita a disfrutar de varios palacios medievales y reacentistas. Así como de numerosas casas solariegas, algunos hoy aprovechados como edificios públicos. Las ventanas exteriores se ve muy bien, lo poco que queda de gótico como tal. Aquí en el centro sería un patio con su escalera típica que subiría a estas plantas, hoy ayuntamiento. Aquí están los cuatro gigantes que son muy famosos, no vamos a hablar de ellos mucho, pero es por lo que va a hacer Morella, por su sexenio y su previa del anuncio. Esto es un poco de folclore, viene a representar la convivencia que hubo entre cristianos y musulmanes, más o menos y tal. Pero esto será para otro coche culture que no vamos a hablar. Ahí salen las exposiciones, aprovechados los salones góticos. Y luego aquí además podéis firmar, si queréis, por la candidatura de Morella como Patrimonio de la Humanidad. Esto yo recuerdo que desde que vine aquí, hace ya mejor 20 años, ya se estaba poniendo en marcha, no se ha conseguido. Entonces si queréis firmar, lo hacéis. Os pondremos en la descripción del vídeo un enlace web donde podéis firmar y están en ello. En Morella hay una iglesia que es la principal, esta misma. Hay otras más pero digamos que se concentra todo el culto en esta. Como podemos ver, la puerta principal está en restauración, es algo que no suele pasar muy a menudo. Sí, es el andamio que siempre nos acompaña. El conjunto del edificio se construye entre el siglo XIV y XV. Esta puerta, la de los apóstoles en el siglo XIV y la de al lado, que es la de las vírgenes en el siglo XV. La pena es que la bonita es la que está en esta oración y se presentan los dos apóstoles. Hay una acuación de la Virgen en el tímpano. Es espectacular, pero no la vamos a escribir porque no la podemos visitar. Es una única nave con las dos puertas, digamos, laterales. Es así de raro. Y por alrededor están todas las casas incrustadas y pegadas, incluso se meten en la ladera del castillo. Así que no hay más sitio. En Morella es que no hay un sitio llano. En la zona amurallada es muy complicado. Pues esta es la puerta de las vírgenes y está dedicada a Santa Úrsula, que se ve en el tímpano, en frente de una preciosísima tracería gótica como Virgen Prudente. Y está acompañada de diez figuras femeninas que tienen que ver con la parábola de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Entonces, no estamos seguros de esto porque tampoco somos lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Lo ocurre es que están muy erosionadas las figuras. Se ven muy bien los movimientos góticos. Son figuras bonitas. La tatuaria gótica es preciosa. Me encanta. Por ejemplo, vemos en una que una de las vírgenes tiene encadenado al demonio. Esta se ve muy bien. El resto no se ve claro los gestos de manos ni lo que hay por los pies. Pero no obstante, lo que es la repisa sobre la cual se sitúan y los doseletes son preciosos. Muy bonito. O sea que imaginas la otra que no se ve como debe ser. Así que no. Vamos para dentro. En el nombre del Padre, del Fil y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el amor de un Padre y todo el Espíritu Santo sigue siempre a todos los lados. Y como curiosidad es, bueno, pues que se acaba con barroco, con mucho barroco, el coro está en alto, no aprovecha la nave central por un tema de que no hay espacio. No hay espacio. Lo importante del coro son varias cosas. Esto que está en la parte trasera, en el transcoro, se dice que es un juicio final, es un portico de la gloria, es de principios del siglo XV, es el autores veli, pero aquí encontramos una serie de curiosidades que nos han llamado la atención. Se ve el típico pantocrator románico, con toda la pinta románica. Los santos de alrededor también son totalmente románicos. Incluso hay unos cuantos ángeles que son totalmente románicos. Parecen reaprovechados de alguna portada románica de alguna iglesia. Pero claro, no sabemos aquí de dónde podría ser. Sabemos que aquí hubo una iglesia románica, la de San Nicolau. No sabemos si viene de ahí, no lo hemos leído. Lo dejamos en el aire y si alguno lo sabe que lo ponga en comentarios. Porfa. La imagen típica de a la derecha de Dios están los que se salvan y a la izquierda están los condenados. Es muy gráfico. ¿Cómo se va la policromía? Además es un coro tardo gótico, ya se ve la forma del arco. Arcos rebajados. Arcos rebajados. Por eso es que lo que son las estatuas no pegan en absoluto. O sea, son románicas. Incluso la tracería de arriba de arcos apuntados góticos es ya también tardo gótico. Claro, los florones de arriba y tal. O sea, no pega. El coro se sustenta bajo esta bóveda estrellada espectacular. En el centro hay una llave de bóveda con una representación de la Virgen con el Niño y de los Ángeles. Pero una de las cosas más representativas de esta iglesia es la escala de Caracol que sube al coro. Es obra de dos autores. Uno local, Antoni Sancho, que ya os hemos hablado de él en cuanto al peirón de la puerta de San Miquel. Y aquí también colabora el Josef Belli, que también es el que ha hecho la parte del transcoro del juicio final. Son escenas bíblicas del Nuevo y Antiguo Testamento, muy explícitas, con policromía. Está hecho con polvo de alabastro. Y en este caso se le haría una colaboración entre Italia y Corona de Aragón. Se construye hace 1470 y no deja de ser interesante que se ven aún trazas de gótico florido. O sea, del final del gótico. Cuando, por ejemplo, en Italia ya el Renacimiento está en todo su esplendor. O sea, aquí tarda mucho en llegar al Renacimiento. Pero lo que sobre todo predomina cuando se entra a la iglesia es su retablo churrigueresco. Este es siglo XVII, obra del valenciano Vicent Dolls. Y es algo que, para verlo con detalle, porque tiene mucho, mucho trabajo. Como retablo churrigueresco tiene mucho detalle. Es espectacular, está todo lleno, está todo cubierto de pan de oro. Hay cantidad de escenas que no la vamos a describir. Es admirable. La verdad es que sí que impresiona. Lo único es que se ha conservado. Ahora ha sufrido de años, supongo, donde toda su historia. Pero aquí está entero y se puede admirar una preciosidad. Pues en teoría es un santo, pero en sí parece ser que es la cara de Benedicto XIII en Copa Luna. Se conserva parte del cráneo del cadáver de Benedicto XIII. Y se han hecho reconstrucciones morfológicas y comparando este cuadro. Comparan también un relicario que hay inspirado en este cuadro y ese cráneo y son idénticas. O sea que es posible que este retrato sea uno de los pocos que hay fidedignos del Papa Luna. Y viene esto a probar el vínculo que tuvo la Paluna con esta iglesia y con Morella. La importancia de la relación entre esta ciudad, entre esta localidad y el papado. Podemos admirar también aquí el órgano. Es barroco, construido entre 1717 y 1724 por Francisco Torrull. Y parece ser que es el más importante de la Comunidad Valenciana. Consta de 3000 voces, tubos, imagínate. Conserva la policromía. Con toda la policromía original, toda la decoración barroca, etc. Se usa durante las misas, hoy lo hemos escuchado, junto con el coro y nos ha gustado. Está bien, ha estado guay, eso de escuchar una balota de antiguos, aún funcionando. No sabemos si tal vez se hacen aquí conciertos, pero posiblemente porque hay buena acústica. Sí. En el Museo Arciprestal no dejan filmar ni tomar fotos, así que no lo puedo mostrar. Pero se visita también con la misma entrada. Sobre todo hay pintura valenciana. Si lo de 17, si lo de 18. Hasta el 19. Hay también retablos. No hay vestuario de culto, robrería, o sea, lo típico. Sí. Se visitan varias plantas, se ve rapidito. Y con esto ya finalizamos la visita a esta iglesia. La carta que tiene no es muy extensa, pero tiene unos menús especializados. Y ahora siguiendo con el tema de la atufa, pues nos ha sacado un plato. Hemos aprovechado la atufa y la hemos mezclado con los diferentes platos. La verdad es que es genial. Es muy diferente a la que habíamos probado antes, que era la italiana, la toscana. Es mucho más suave, menos aromática en el sentido que atufa menos. Pero el sabor que le da todo es espectacular. El local está reformado. Las decoraciones están muy bien. La iluminación me encanta porque se ve en la mesa. Y después toda la iluminación de la vajilla está muy bien. O sea, han hecho una reforma panificada muy interesante. Muy buena, muy tierna a su punto, perfecta. La carne se deshace. Estoy disfrutando muchísimo en el plazo. Pues llevamos 31 años para este año. Lo que pasa es que la reforma va a ser hace 10 años. El 2009 lo reformamos todo, cambiamos el local. Y bueno, es un nuevo concepto también. Es un plazo tradicional, pero ya estamos incluyendo una mica más de fusión, algunos plazos más modernos. Correcto. Y he visto también eso, que usamos muchas técnicas de ahumar, y tal, mucha tráfona, que ahora está de moda en las jornadas. Gracias. Sí. Y nos viene aquí, pues que está muy bien. A vosotros por venir. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Vamos a descansar y a mañana más. Vale. Gracias. Gracias.